Buenos días compañeros, me encuentro realizando aún los productos del diplomado en entrenamiento deportivo escolar y deporte de rendimiento. En esta ocasión pues me toca mostrarles lo que son los productos del módulo 7 que se denominó entrenamiento y desarrollo de la flexoelasticidad. En este caso pues los vamos a detallar los ejercicios en base al deporte que elegí que fue la natación. Una de las actividades que eso nos solicitó fue investigar cuáles eran los ejercicios de la flexoelasticidad que eran más recomendables para el deporte que elegimos. Yo elegí como materiales más importantes en dos videos que encontré en YouTube. Porque bueno, busqué muchos, pero los que más me gustaron porque se relacionan directamente con la natación y con los estiramientos y la flexoelasticidad fueron estos. El primero es guía de estiramientos para patada de delfín, yoga para nadadores de natación. Y aquí nos proponen que con los ejercicios del yoga como lo que es el perro boca arriba, perro boca abajo, etcétera, nosotros podemos estirar tanto nuestras extremidades inferiores como superiores y el tronco y todo el cuerpo. Y que todo esto nos va a servir en natación. Otro de los videos que encontré y que me pareció de suma importancia porque tiene materiales que me van a servir tanto a mí como al grupo de entrenamiento, es el de los mejores estiramientos y cuando no estirar, para después de correr y entrenar. Esta está en la página de Julian Trainer y me gustó también mucho. Son estiramientos para natación y para triatlón que abarca natación, atletismo y ciclismo. Otro de los productos que se nos encargó para este módulo 7 fue la elaboración de un blog electrónico en Blogspot. Esto para tener ahí una especie de repositorio con los productos que estamos elaborando y poderlos consultar en el momento que sea necesario, así como compartirlos con otros compañeros del diplomado y con los propios integrantes de cada equipo de entrenamiento en cada uno de los deportes que elegimos. Entonces, bueno, el Blogspot que yo creé se llama Entrenando Natación. El URL o link, como lo quieran llamar, es http, dos puntos, diagonal, diagonal, entrenandonatacion1.blogspot.com Como pueden observar, en este blogspot nos aparece la fecha de las modificaciones que vamos haciendo. Aquí tengo ya subidos en el blog los productos del módulo 5 y 6. Tanto el resumen de productos en video como las imágenes de algunos de los productos más importantes para poderlos consultar ahí. También tengo en otra entrada los productos de los módulos 3 y 4. Aquí se pueden observar los diversos esquemas que se han ido elaborando para la jerarquización de componentes del proceso de entrenamiento para el logro de metas, también un macrociclo y los aspectos de la competencia para el entrenamiento deportivo. En otra entrada también tengo lo que son los productos de los módulos 1 y 2 y así sucesivamente iré dando de alta los productos de los siguientes módulos. También tengo aquí otros materiales de mi práctica profesional que me parecieron interesantes. Como ustedes pueden observar en este blogspot yo elegí la letra para el título y vaya el contenido del mismo, el subtítulo que es apuntes sobre entrenamiento deportivo en natación, el color y forma de la letra de cada uno de los títulos de las entradas y también el fondo. ¡Hasta luego!